Música Hoy nuestro recorrido se traslada a la provincia María Trinidad Sánchez, justo a Nagua. Y en este momento estamos en el Parque Central Juan Pablo Duarte. Música Localizada en el nordeste de la costa de la península de Samaná, Nagua es el municipio cabecera de la provincia María Trinidad Sánchez, con una población que ha crecido vertiginosamente junto al océano Atlántico. Fue fundada en la desembocadura del río Nagua y su primer nombre fue Boca de Nagua. La provincia fue nombrada así en honor a María Trinidad Sánchez, tía de Francisco del Rosario Sánchez, quien fue fusilada por razones políticas un 27 de febrero de 1845. Es una ciudad de tamaño mediano que basa su economía en la producción de productos agrícolas, principalmente en arroz, cocos, verduras, tubérculos y cacao. Música Y justo al lado de la gobernación nos encontramos con el gusto de María Trinidad Sánchez. Yo quisiera aceite como la goleja María Trinidad Sánchez es una heroína nacional de la República Dominicana y es considerada de esta manera por su participación en el proceso de independencia nacional, la cual fue motivo de su propia muerte. Crimen que se ha considerado como el primer crimen político de la República Dominicana. Uno de sus méritos en la historia es haber confeccionado junto a Concepción Bona la primera bandera dominicana. Música Si les digo Domingo García Enríquez quizás no le conozcan, pero si le decimos Tatico Enríquez, inmediatamente a sus pies le va a llegar la memoria de que es uno de los grandes de la música típica de la República Dominicana y en honor a él, el Parque Tatico Enríquez, una de nuestras grandes estrellas. Música Náhuatl es rica en belleza natural y cuna de artistas como es el monarca típico Tatico Enríquez, quien por su gran carrera en el merengue típico y por su cúmulo de grandes éxitos, en Náhuatl fue creado un parque en su nombre. Música Es imposible llegar a Náhuatl y no visitar una de las playas emblemáticas de este pueblo y se trata de la Poza de Bojolo y una parada técnica también en el Parador Turístico Gonzalo. ¡Los siete pedazos de pedo, un caño! Música No hay que olvidar que es una región que además de producir cocos en abundancia es una gran productora de arroz que suple a los mercados vecinos y de otros pueblos del interior del país. El plato típico de Náhuatl es el pescado con coco con moro de guandules con coco. Además, todo lo que tiene que ver con mariscos, camarones, pescados, lambi y langostas. Música ¿Qué mejor forma de cerrar nuestro recorrido? En la playa Poza de Bojolo, un ambiente completamente familiar en donde todos pueden disfrutar de la gastronomía que les brinda el Parador Turístico Gonzalo. ¿Qué dicen ustedes? Buenas vistas, estupendos paisajes y sobre todo su deliciosa comida. Pescados, mariscos y mucho más. Es por eso que yo te invito a disfrutar de tu país y visitar sus zonas turísticas y, ¿por qué no?, culturales y demás. Usted no se mueva. Seguimos con Yartner. ¡Ay, ay, ay! ¡Atajalo! Música 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 Música